¡Súper! No veo a Gran Hermano desde la primera edición y me traen a un sitio que está lleno de gente que no conozco y... ¡Súper! ¡Súper! Que tengo que comentarte una cosita. ¿Pero tú quién eres? Perdona, yo se llamo Romayra y ¿tú quién eres? No lo sé. Bueno chicos, voy a preguntar ahora a Ylenia, porque... Ylenia... No pasará, es que claro, con mi pelo soy Yola Bernacal. ¿Yola? ¿Pero tú has estado en Gran Hermano VIP? He estado en el reencuentro 2. ¿Pero cuántas ediciones ha habido entonces, no eran...? En el reencuentro, a ver, era una y dos. Cuando le vayas a entrevistar, lo que tienes que decirle a Iván, tócale por aquí los musculitos y le dices, uy, tú estás cada día más fuerte, guau. Y enséñanos un poquito y tal, verás cómo te va a decir que sí. Belén, ¿para cuándo el reality? Belén Esteban. Ya no hay más realities. Pero el de Belén Esteban propio. Gran Hermano han sido 12 concursantes o solo Belén Esteban. Belén Esteban. Pocos amigos creo que tengo aquí dentro. Vaya, vaya. La crocreta de Belén Esteban. Y cuando salga, lo primero que haré es ir a saludar a mis cazamariposas. Vaya. ¿No has ido? No, ni iré, jamás. No trabajamos en televisión, esto es un juego, es entendible todo, excepto algunas cosas que han venido por parte de la presentadora del programa, ¿no? Hablemos en plata y hablemos claro. Me ha dado Yola unas instrucciones y me ha dicho, Marita, tú coge a Iván. Tú eres Iván, ¿verdad? Sí. A tope. Y le tocan los musculitos y le dices, qué fuerte estás, Iván. Entonces te digo, Iván, qué fuerte estás. Y tú, cariño, tú también estás muy fuerte. Está para comerla, ¿eh? ¿El PSOE no nos vale tan poco ahora? A ver, yo os digo que soy del PSOE, a mí además, Pedro Sánchez me gusta mucho, pero no sé, parece ser que lo tienen difícil. Por cierto, Pedro Sánchez, guapo, un rato. Un rato. Olvido. Un rato. Vamos a por él. Bueno, no. Belén, ¿cómo es tu pijama en verano? Díselo al que lo ha hecho, porque se ha arombrado agotado. Pero el de verano, ¿cómo es? Que ese es muy de felpa. Pijama. Y cada dos días le echaba a lavar, os lo digo, por lo que se ha oído. Pues vaya exclusiva me estás dando. No, ha dicho que me lo... Inventá tela. Está embarazada. No, es mentira. ¿Yo? ¿Ella? ¿Todos? ¿Tú? Yo no sé, tú. Yo, tú, no sé. Bueno, a toda la gente de Vanitatis es un placer saludaros, daros muchas gracias por todo el apoyo recibido siempre. Y deciros que nada, que nos vemos pronto, que por el momento yo me quedo aquí disfrutando de la gran fiesta que Gran Hermano vive esta noche. Muchas gracias, un besazo. Gracias, un besazo.